Gol de Bolivia Gol de Bolivia Rodrigo Ramallo El primero para Bolivia 1 a 0 en La Paz Haciendo mérito a ese apellido histórico Hay que decir que una vez un William Ramallo con sus goles clasificaba a Bolivia Al Mundial de USA 94 Este muchacho que debuta hoy con la selección por eliminatoria Vean como rompe, entra totalmente solo Hace la mague, se lo come totalmente Baroja Y ahí con mucha categoría Vean ustedes como enfrenta Hace la mague, se lo come Baroja, la pica Y a cobrar Bolivia 1, Venezuela 0 Y comienza a complicarse Muy mal el despeje Venezuela se cuidó el del juego por dentro Con tres volantes recuperadores Y fue precisamente